la luz de salvación con esta alabanza que van a acompañar con esta alabanza cuantas veces siendo un niño te recé con mis besos te decía que te amaba, gloria a Jesús gloria a Dios en esta mañana aleluya, gloria a Jesús que van a poner de pie en esta mañana gloria a Dios usando las palmas alaban a Dios y les llené esta mañana aleluya, gloria a Jesús muchas veces siendo un niño te recé con mis besos te decía que te amaba poco a poco con el tiempo alejándome de ti por caminos que te alejan me perdí ¡Oiga lo que dices! ¡Oiga lo que dices! Hoy ha vuelto al mar de recordar cuantas cosas dije de tu altar al retar ¿Quién puede comprender? que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar ¡Los católicos tiran la vez! para ti María me dedico a esta alabanza y canto con todo mi corazón Aquel hijo se debe alejar del hogar Una madre y espera su regreso El regalo más hermosa que los hijos al Señor De su madre el regalo de su amor Hoy ha vuelto al mar de recorlar Cuántas cosas dije de tu altar Al rezar que puedo competir Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Y a su nombre Felicidades a la comunidad Por los 34 años de aniversario Amén Cuenta los aplausos a Cristo Jesús Dios que va a nos bendecir La hermana Manuela Marroquín El hermano Felipe Muchas bendiciones Siguiente alabanza que acá van a cantar Descansa ya Descansa ya Deja tus cargas y tristeza Ahí mismo donde está Oí la voz No vi la voz Vamos con esta alabanza Gloria a Jesús Aleluya Calleo fuerte Les aplausos a Cristo Jesús En esta mañana Aleluya Gloria a Jesús Llega 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 a Jesús Descansa ya, descansa ya Deja tus cargas y te cesas, ay, mismo donde estás Soy la voz, doble la voz Que insistía dulcemente en hacerme descansar ¿Quién eres tú, oh dulce amor? ¿Quién eres tú, por qué te empeñas en hacerme descansar? Es mi dolor y mi ablicción Oh, mis tristezas y mis cargas, que me pida de escuchar Yo soy Jesús de Nazaret Tú eres mi hijo, yo te amo y te quiero libertar Por ti morí en una cruz Con mi sangre y apagué lo que gozó tu libertad Descansa ya, descansa ya ¡Aleluya! Por mi Señor sufrió en la cruz del Calvario Y por eso nunca me gasto de cantarte Descansa ya, descansa ya Descansa ya Deja tus cargas y te cesas, ay, mismo donde estás Y por eso nunca me gasto de cantar Hoy la voz no miramos Y así, dulcemente en hacerme descansar Y yo le dije Ella eres tú, oh dulce amor, ella eres tú, porque te pegas en hacerme descargar Es mi dolor y mi aflicción, con mis brindezas y mis cargas que me pide de escuchar y yo lo recibo Yo soy Jesús, te naceré, tú eres mi hija, yo te amo y te quiero libertad Por ti morí en una cruz, y con mi sangre yo pagué lo que gozó tu libertad ¡Descansa ya! ¡Descansa ya! ¡Y a su nombre! ¡Y a nuestro rey amado! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Yo soy el Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Kloria a Dios! para eso y alabar el Señor este santo privilegio, amén